Muy buenas amigas y amigos, muy 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 importante la semana que acaba de terminar. Como seguramente ya saben, se desarrolló la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, así que de eso y otras cosas hablaremos en esta nueva semana de Noticias de China. La esperada cumbre de los BRICS realizada en Sudáfrica culminó con el anuncio de que seis nuevos países se suman al bloque. Argentina, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos serán miembros de pleno derecho a partir del 1 de enero de 2024. Xi Jinping calificó la ampliación de histórica y dijo que aportaría vigor a la cooperación de bloque. Dijo que la admisión de nuevos miembros estaba en línea con las expectativas de la comunidad internacional y los intereses comunes de los mercados emergentes y los países en desarrollo. En sus discursos, Xi apuntó contra algún país obsesionado por mantener su hegemonía que convierte en objetivo de contención y destrucción a cualquier otro país que se desarrolle rápidamente. Dijo en ese sentido que los BRICS deben seguir comprometidos y unidos para construir una comunidad de desarrollo compartido y asegurar de que en el proceso de modernización global ningún país se quede atrás. Los miembros actuales manifestaron que vienen observando un impulso global para el uso de monedas locales y acuerdos financieros y sistemas de pago alternativos y que el bloque está dispuesto a explorar estas oportunidades para mejorar la estabilidad, la fiabilidad y también la equidad de la arquitectura financiera mundial. Los BRICS solicitaron a sus ministros de finanzas y a los bancos centrales que inicien estudios sobre alternativas al uso del dólar y que presenten los resultados en la próxima cumbre que será en octubre en Rusia. Antes del inicio de la cumbre, Xi Jinping fue recibido por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. En una ceremonia celebrada en la residencia oficial, Xi fue condecorado con la Orden de Sudáfrica, que es la máxima condecoración del Estado sudafricano, y afirmó que la relación entre ambos países había entrado en una edad de oro. Ambos jefes de Estado aprovecharon la ocasión para celebrar una reunión oficial. Allí se firmaron acuerdos de cooperación de la nueva ruta de la seda por un valor de 2.200 millones de dólares en infraestructura, turismo y educación. Uno de los acuerdos prevé mejoras en el sector energético del país africano que atraviesa una grave crisis. Xi también prometió aumentar las importaciones de productos sudafricanos, como la carne. Pero el acuerdo más interesante fue la firma de una asociación para la exploración espacial, que prevé la participación sudafricana en misiones tripuladas y en la futura estación internacional de investigación lunar que China y Rusia van a construir conjuntamente. Durante la cumbre de los BRICS, el primer ministro indio, Narendra Modi, también propuso la creación de una cooperación espacial entre los países BRICS. Justamente esta semana, India celebró la llegada de su primera sonda espacial a la Luna, que también es la primera en la historia en llegar al polo sur del satélite. Casi el 35% de la población china tiene sobrepeso y el 14% sufrió de obesidad, según un nuevo estudio. 15,8 millones de personas fueron clasificadas por la revista Diabetes, Obesidad y Metabolismo. El estudio abarcó 519 centros de salud ubicados en 243 ciudades de 31 provincias de China. El sobrepeso y la obesidad son más frecuentes en los hombres, con un 41,1% de ellos con sobrepeso, contra un 27,7% de las mujeres. La prevalencia de sobrepeso alcanzó su punto máximo entre los 50 y 54 años en los hombres y entre los 65 y 69 años en las mujeres. Según los expertos, el sedentarismo y una disminución de la actividad física contribuyeron a las altas tasas de obesidad en China. A su vez, las tasas de sobrepeso son más altas en el norte del país, con Mongolia Interior, Shandong y Hebei liderando la lista. En adolescentes, el número de personas con sobrepeso alcanzó los 30 millones. En 2020, las autoridades chinas establecieron el objetivo de reducir la cantidad de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad en un 70% en los siguientes 10 años. El 22 de agosto se celebró el Festival Qiqi, conocido como el San Valentín Chino. Esta tradición con más de 2.000 años de historia ahora encuentra un nuevo impulso gracias al movimiento Gochao. Este movimiento se trata de una tendencia nacional donde miles de jóvenes se apropian y reinventan la cultura tradicional de China. En el caso del Festival Qiqi, tienen variadas formas, o sea, muchos eligen este día para casarse, por lo que es normal que los registros civiles completen los turnos con días de anticipación. Otros, en cambio, participan de actividades para solteros con esperanza de encontrar su otra mitad. Una tendencia también son los regalos personalizados, como joyas con detalles o los caracteres chinos. Algunos institutos o museos han lanzado sus propios productos. Un museo incluso llegó a desarrollar un juego para celulares donde emular las costumbres ancestrales de este día. Hay quienes eligen esta noche para visitar museos, como el de arquitectura antigua de Beijing, llegando a darle un sentido de ritual a la celebración. En los parques se realizan recitales de música antigua, conferencias culturales, pintura en abanicos, bolsitas bordadas, vestimenta tradicional china y lanzamiento de linterna de loto, entre otras actividades. Muy bien, estas han sido las noticias que seleccionamos para ustedes esta semana. Si le dan me gusta al video, lo comparten y por supuesto se suscriben a nuestro canal, nos van a estar ayudando muchísimo. Para más actualizaciones sobre China, sobre los BRICS y los nuevos acuerdos de cooperación, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como Noticias de China o Dojeng en Español. Estamos en Twitter, en Instagram, en Telegram, en TikTok, en todos lados. Y por supuesto también pueden suscribirse a nuestro boletín semanal en dojengnews.org.es. Hasta la próxima semana. ¡Sai Chien! Gracias. Gracias. Gracias.